buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y cracks amigos ya tenemos la información de que va a ser la próxima actualización de que anime va a ser la próxima actualización así que dale like a este vídeo suscríbete porque se vienen cosas buenas recordamos seguirme en trovo que hay años estamos haciendo directo actualmente los directos lo estamos haciendo por ahí por trovo acá abajo te voy a estar amigos dejando lo que es el link seguirme que jugamos anime fighter en el punch in arsenal muchas cosas más así que seguime estamos ful picado amigos para empezar como saben amigos mañana cracks mañana se actualiza anime fighter el directo amigos el directo posterior no se pregunta el directo donde amigos los directos lo estamos haciendo en trovo así que mañana directo en trovo esperando la actualización así que tenemos amigos lo que es en mañana se actualiza obviamente a las tres de la tarde argentina y vamos a desbloquear la nueva isla otra cosa amigos no sabemos si va a haber algo nuevo y las sabemos que vamos a ver algún no sabemos nada nada más que una isla no sabemos lo que va a haber entonces acá tenemos amigos pero ya tenemos información de que va a ser la próxima isla ya cambios uno de los creadores de alien fighter ha publicado lo que es bronce pies e justamente acá público lo que es siempre amigos pública lo que son los emojis de la próxima digamos de que animer va a ser la próxima prisión no agredeos lo que como si fuera lagartija un caimán no sé cómo se llama y a cambio también una chica si estos míos son los dos emojis que tenemos para la próxima actualización yo la verdad no tengo ni idea amigos de qué puede ser fans he leído los comentarios y el anime años que se están nombrando muchos años ustedes en los comentarios pónganme si está está bien o está mal o lo que doro si doro que doro es el anime ahora escuchar la trama vamos a ver la trama se centra en un caimán justamente lo que acabamos de decir recién un chico que no recuerda quién era después de haber sido transformado por un hechicero si el chico era un humano fue transformado en lo que es un caimán por un hechicero esta transformación le dejó con la cabeza de un reptil y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente acompañado de nikaido su compañera por eso amigos es que estamos viendo que hay como un reptil y lo que es una chica sigo un lagarto y una chica por eso es que se centra más en lo que es este anime si rastrear los usuarios de la magia de de hole tratando de averiguar quién fue el que lo puso en ese estado uno por uno son testigos de qué un segundo hombre dentro de la cabeza de caimán después de retirar la cabeza siempre se hace la pregunta dijo el hombre de dentro de mi cabeza se entiende entonces ese va a ser el anime a cambios estamos viendo justamente lo que es el cabeza de reptil y lo que es la chica siguiente había sólo como personajes principales acá tenemos otro bachis el dolo que doro bueno el anime no lo vi ustedes en los comentarios vieron el anime yo nunca lo vi el anime nunca me lo vi está en netflix parece está en netflix y se ve bastante bueno sea bastante bueno así que uno menos no sabemos todavía después vamos a hacer un cálculo de cuánto podría salir la siguiente isla y la siguiente estrella no sólo lo vamos a hacer y después aparte de digamos de la nueva isla no sabemos más nada no sabemos si va a venir lo que es no sé si nueva defensa no creo nueva incubadora no sé si va a venir amigos no sabemos nada Dios nada 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 sabemos esto así que se digamos es como que medio extraño medio extraño no saber nada tenemos lo que es el evento de suerte obviamente no me ha tocado nada Dios no me ha tocado nada tenemos una banda de cosas a clax tenemos una banda de cosas para hacer y me gustaría Dios intentar conseguir algo no sé algún look no sé a ver vamos para allá vamos para allá a ver si conseguimos algo look 3 o algo de eso piensa de amigos a ver qué tal a ver qué tal habíamos tenemos suerte 3 a ver tenemos suerte 3 o también me sirve lo que es líder 13 y arte también es una locura ahí estamos seguimos seguimos god también me sirve ojo ojo hay suerte 3 casi 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 amigos vamos no creo que me salga pero bueno intentar no está de más ojo que también me gusta la de draconic también es dragón me gusta dragón y también nos me sirve me serviría en realidad me serviría coleccionista 3 bueno malo seguimos a ver sale algo tan que vamos eso metido cambios en los personajes de mucho nivel un tanque ahora no me sirve amigo fantasma nada cracks seguimos seguimos bien a ver qué sale nada amigos nada gracias ahí estamos metiendo flash city ahí voy a lo estamos haciendo que ya voy damos uno ya hoy look hay suerte nada rico rico damos uno ya hoy flame city ese me va a tocar algo bueno en frente y me toca algo bueno a ver oro sólido no me sirve seguimos 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 a ver qué hay vamos vamos un god adiós no sirve un gode me serviría un gode a ver fuerte 1 no efe cracks seguimos seguimos a ver nada dios casi el cine ojo que hacibles y casi sin art look 3 por favor hay casi amigos casi para vamos al meter y tenemos vamos al meter y todo el sitio hay casi a dios bueno estuvimos ahora que estuvimos cerca a ver carga estamos a ver meter y también meter y todo tenemos cuando falta para que salga en cuadra seis horas y media ojo seis horas y media me gustaría cambiar la pasiva no te puedo no te voy a mentir me gustaría cambiarle qué fragmentos se utiliza serán estos nuestros del castre me gustaría cambiar la pasión a todos a todos los divinos ya tengo divinos yo te digo de divino tengo bueno santa clara no se le puede cambiar pero me gustaría cambiar la pasiva a al red bat que me salga un goshly que me salga un algo bueno y hay también un blessing sería muy bueno pero necesito fragmentos de verdad que sale 2 no sé lo que me tocó míos no sé lo que me tocó pero estamos bien ojos el juego estamos fulpicados recuerden no seguirme entró porque entró estamos en los directos hoy vamos a farmear vamos a jugar mucho trial porque necesitamos tener muchas monedas tengo 1,88 z de monedas es un montón pero a la vez amigos es poco porque mañana se actualiza necesitamos muchos fragmentos necesitamos muchos de que hacer defensa mucho todavía así que hay que estar atentos años hay que estar atentos ya sabe a dios los quiero mucho recuerden años y vuelvo a repetirlo mañana hacemos el directo esperando la televisión entró así que síganme entró que ahí acá abajo va a tener el link los esperamos y adiós guapos hasta nunca hasta mañana mañana